Bueno, Sandra, mira, antes de comenzar a decir nada, déjame decirte gracias. Gracias, gracias mucho por tu palabra de apoyo cuando más la necesitaba y obviamente muy apreciada que fueron. Así que, pues quería empezar con eso y ahora podemos ir a la noticia. Wow, estamos en tiempos extraordinariamente difíciles, no hay duda de eso. Sin embargo, en la vida no podemos dejar que se nos derrote, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos cuando le damos la vuelta al sol como tú hiciste hoy? Yo no sé, eso es lo que yo hago. Lo que yo hago es, como siempre, declararme el día de Sandra y yo espero, como siempre, que tú puedas bregar con eso. Así que, desde Boston, te quiero enviar lo mejor y espero que dentro de las circunstancias, pues, te la puedas disfrutar lo más que puedas. Ahora, tú sabes que es importante estar saludable todo el tiempo en estos días, pues, por razones obvias, estamos más pendientes. Con esto, lo que te quiero decir es que yo espero que no la tengas y si la tienes, no la compartas. Así que, feliz cumpleaños y feliz mes de Sandra. Y como decimos acá, cheers to you. Y como decimos allá, felicidades y hasta pronto. Y, nuevamente, gracias, gracias por tu apoyo. Esas cosas no las olvido, así que, se te aprecia por eso, un montón.